Bohemia acompañó a Fidel, desde su juventud, a lo largo de la vida revolucionaria, dando cobertura a todos los momentos importantes de su devenir como héroe. Bohemia estuvo en el Moncada, en el juicio amañado a Fidel en una sala de hospital. Bohemia estuvo en la Sierra Maestra, en Santiago de Cuba y Palma Soriano el 1 de enero de 1959. Bohemia acompañó a Fidel por toda Cuba, en su Caravana de la Libertad, y ha reflejado cada uno de los hitos de la epopeya del pueblo cubano guiado por su líder extraordinario. Bohemia recogió los textos de Fidel a la revista en 2008, esa a la que él llamó Baluarte de la Libertad, y todavía lo acompaña. Aunque Fidel Castro no esté físicamente, vive en Bohemia, vive en el pueblo. h 17. H 17. Yıl 2009, Laurenze, únicamente, vive en el pueblo cubano Trendple